Como cuando te cachan en la mentirota y te desmienten en tu propia conferencia mañanera. Vengo, ¿dónde estoy? O sea, no voy a conocer nada de mí. Y dijo, ay, se fue a España y hasta su boleto tenía. No, no dije eso yo. Dijo eso, ya lo oí ayer, apenas lo oí ayer, para poder tener elementos de comentarlo, ¿verdad? No, 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 seguro que no lo dije. Y fue un ataque impresionante a partir de eso en las redes. Así como lo mismo que a usted le pasa, bueno, a mí no son millones, pero sí son miles los que me atacan. Y bueno, ahí se llama esta película, yo entiendo, que se llama Sin llorar, como decimos en Sonora. O sea, hay que, pues aquí estamos, ni modo, ¿verdad? Sí, pero nada más te quiero aclarar de que no dije yo que te fuiste a España. Y si tienes la prueba. Sí, ahí está en el video del 23, del 3 de agosto. A ver si lo puedes. Del 2022. 3 de agosto. Búsquelo. Saliendo, ya sabía yo. Me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya sabía que se iba a ir a España. Yo creo que ya tenía sus boletos.